Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nueva banlist justamente decíamos que esta banlist no podía salir después de la copa KC que tuvimos en abril y que era muy probable que iba a salir antes de la WCS que iba a ser a finales de mayo, principios de junio pero que esta ha sido cancelada, por lo tanto no sabíamos que iba a pasar lo bueno es que nos dijeron que iban a ser sustituida por algo más entonces yo esperaba que esta banlist saliera entre el día 14 y el día 21 o sea prácticamente en esta semana, salió unos días antes pero esto me da buena espina de que seguramente ya tienen planeado lo que va a sustituir a la WCS, el campeonato mundial entonces ya quiero ver esas noticias que van a ser para el mes de junio porque seguramente ahí va a venir qué es lo que tienen planeado y bueno, esta banlist, la actualización que va a venir con ella está programada para estar disponible entre el día 13 y el día 15 casi siempre con una banlist tienen que actualizar el juego la 4.7 será obligatorio a partir del día 21 eso quiere decir, nada van a ser dos semanas antes de que ya sea sí o sí y bueno, esta banlist demuestra de que no tienen que salir banlist justamente cuando vaya a ser un nuevo PDP pero bueno, vamos a ver lo que hay en esta banlist primero, cambios de habilidades como ya dijimos, se aplicará a partir de la versión 4.7 pero el texto se va a modificar creo que hasta el día 21 entonces aún cuando tengan la actualización de todas maneras tu texto se va a actualizar hasta después las habilidades que se tocan son con valor, fundas profundas, ningún mortal se resistirá cristales trascendentes, comienzo fuerte, hora de fusión y cibercomandante, amo del deck uff papo el meme vamos a ver como han sido cambiadas la primera es con valor dice, si tenías 4000 puntos de vida o más al principio del turno tus life points no se reducirán por debajo de uno una única vez eso es lo que ya era antes cuando se aplica esta habilidad solo puedes invocar de modo especial un monstruo hasta el final de tu próximo turno esta es la nueva restricción y esto está muy bien porque generalmente los que usan con valor son decks que quieren hacer que intentan hacer OTKs pero que no tienen ninguna carta defensiva por ejemplo, los serios enmascarados o también los samuráis super pesados que básicamente son decks que casi no tienen ninguna carta defensiva y que su única defensa es esto, con valor entonces ya lo que intentan hacer es no, ya no puedes hacer muchas invocaciones especiales nada más puedes hacer una así que si no te defiendes no vas a poder hacer mucho entonces creo que es un buen cambio para esta habilidad luego tenemos la habilidad de fundas profundas si tu monstruo de nivel 7 o superior es destruido en batalla en la siguiente draw face en lugar de robar de forma normal vas a robar dos cartas esta habilidad solo se puede activar una vez por duelo según yo lo nuevo es nada más lo de nivel 7 antes era nivel 5 esta habilidad se usaba muy bien con el deck de los thunder dragon ya que casi todos eran de nivel 5 para arriba entonces convocabas a un wey de modo especial te lo destruían, robabas dos cartas siempre tenías material ya con esto creo que los thunder dragon van a verse muy afectados según yo también tienen otras habilidades pueden usar todavía beatdown aunque nada sea una vez por duelo o también pueden usar no sé algo como un robar sentido o el robo del destino pero eso sí la mayoría usaba fundas profundas para este deck así que creo que sí se va a ver un poco afectado luego vamos a la siguiente habilidad ningún mortal se resiste justamente no me acuerdo si fue en la anterior banlist que tocaron la habilidad de tumbas selladas ahora tocan la otra habilidad de Ishizu de ningún mortal se resistirá y es que ya estamos en un meta donde dependemos mucho del cementerio y si estás tocando mucho el cementerio pues obviamente no va a ser muy bueno para los decks que quiere sacar Konami y todo eso entonces yo creo que está bien porque está parando muchos, muchos decks esta cosa tenía que tocar y bueno, el único cambio que le hicieron fue que ya no se puede usar cuando es mil puntos de diferencia sino que ahora tienen que ser dos mil puntos de diferencia y hace exactamente lo mismo convierte el cementerio del oponente en sirvientes de la calavera entonces pequeño nerf ¿se puede seguir usando? sí, pero ya no va a ser tan bueno vale, siguiente habilidad cristales trascendentes se puede usar desde tu turno 3 en adelante enviando entre 1 y 3 cartas desde tu mano a tu cementerio elige el mismo número de monstruos bestias de cristal de tu deck que el número de cartas que hayas enviado desde tu mano al cementerio y ponlos en tu zona de cartas de magia y trampa esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo vale, el único que han cambiado es que el turno ahora nada más puedes usarlo en el turno 3 entonces ya no puedes hacer tus jugadas desde tu primer turno tienes que esperarte un turno extra para poder hacer la jugada de quizás trascendentes por lo tanto el deck de cristrones ya no puedes hacer su jugada turno 1 de enviando nada más cualquier carta al cementerio y ya teniendo una vez de cristal en el campo y así poderla destruir para poder sacar otro monstruo y ya tener ventaja de campo vale, vale un pequeño golpe considerable para los cristones porque es el único deck que usaba los cristales trascendentes luego tenemos comienzo fuerte el texto de esta habilidad seguirá siendo el mismo imagino que nada más van a cambiar la probabilidad ya que pues sí es mucha la probabilidad que tienes de comenzar con un monstruo de nivel alto de hecho nosotros también lo usamos en un video de los lightsorm de los luminosos que precisamente teníamos 3 monstruos diferentes y teníamos 100% de 1 como un 80% de un segundo y un 20-30% de un tercero así que era muy muy probable comenzar con eso espero que nada más dejen el 100% de 1 y ya pero creo que igual van a dejar de que 100% de 1 y una pequeña probabilidad de un segundo si no mal recuerdo ya eso también fue cambiado para otras habilidades que creo que tenían la misma probabilidad entonces me imagino que va a ser la misma que las otras habilidades y bueno después de eso tenemos hora de una fusión se puede usar cuando tus life points se reduzcan en 1000 devuelve una carta a tu deck desde tu mano y añade polimerización a tu mano desde fuera de tu deck a continuación podrás añadir a tu mano desde tu cementerio un monstruo normal héroe elemental del nivel 4 o inferior esa habilidad solo se puede usar una vez por duelo podemos usar ciclones y aparte robar una poli desde fuera del deck no tenemos que tener poli en el cementerio así que estaría bien pero según yo esto ya estaba así nada más agregaron lo de agregar un héroe precisamente entonces vale simplemente es para buffear a los decks héroes con esta habilidad luego tenemos cibercomandante amo del deck si tienes el cibercomandante en tu campo aumenta en 300 el ataque y la defensa de los monstruos tipo guerrero y tipo máquina de controles creo que eso es lo que ya estaba además en lugar de robar normalmente puedes añadir el cibercomandante a tu mano desde tu deck ok aquí dice como si perdieras tu robo en lugar de robar normalmente pero luego dice puedes añadir el cibercomandante entonces no estoy muy seguro si te lo agrega después de activar la habilidad o si es hasta el 100 de turno pero bueno de todas maneras es cibercomandante así que no creo que se vaya a usar vale meme ahora si nos vamos a lo que son las cartas que cartas han tocado aquí la primera es de sincronía esta carta fue tocada principalmente por un combo que se hacía con las adivinadoras especialmente la adivinadora de agua que cuando es invocada de modo especial podías robar dos cartas por lo tanto con eso hacías siempre sincros de nivel creo que siempre a 5 más o menos los separabas volvías a convocar a la de agua robabas dos cartas hacías otra vez sincros y era al cementerio de sincronía otra vez robas otras dos cartas y así sucesivamente hasta que te acabaras todo tu deck entonces había muchísimos decks que usaban esta carta simplemente para acelerar así que creo que está bien que la estén limitando lo único malo es que para sacar los tableros precisamente de los monstruos sincros usábamos esta carta con esto podemos hacer varios sincros en un solo turno pero pues bueno ya nos impiden hacer esto luego tenemos el cyberstein carta que precisamente se podía usar con el deck de desincronía pero también había muchas otras versiones de cyberstein ya que simplemente con la habilidad de costo de vida 0 podías convocar dos monstruos uno era el ojama que te bloqueaba todo y el otro era un monstruo de 4000 ataque entonces este base usaba muchísimo para FTKs así que considero que está bien que lo estén limitando a una sola carta así ya la gente ya no podrá abusar de él en los formatos de puntos en las salas de puntos también se podían usar y ganaban muchísimo ya saben que la sala de puntos o el formato de la copa KC se abusa mucho de los decks que puedan hacer OTKs o FTKs así que este deck era muy bueno también luego nos vamos a la siguiente carta cyber elemento malo otra carta de los cyber elementos que está tocado en la banlist de hecho esta carta nada se usa a uno pero también los cyber elementos tienen otra carta que es a uno que es el cosito entonces ahora que ya nada más vas a poder usar el cosito o este güey básicamente vas a elegir el cosito ¿qué es lo que va a pasar? el purgatrío ya no va a poder salir fácilmente sí podemos cambiar los atributos de los cyber elementos ya que estén en el cementerio pero lo que muchas veces hacía era simplemente con el campo sacar a este güey y desde la mano usarla para la fusión del purgatrío no tanto desde el cementerio entonces ya con esto ya te quitan la posibilidad de sacarla del deck y usarla luego luego ya tienes que tirar otra carta al cementerio cambiarlo de atributo y ahora sí sacar el purgatrío entonces es un min nerfeo para el purgatrío en realidad esto considero que también está muy bien porque este elemento se sigue usando desde que salió prácticamente desde septiembre entonces está bien que ahora le estén bajando un poco su poder pero aún así considero que no es suficiente como para que se deje usar se seguirá siendo usado luego tenemos limitados a dos mago de la ilusión oscura todos decíamos que iba a tocar al mago de alguna manera pensábamos que iba a ser la varita del mago porque ese iba a ser un golpe real o sea no nada más le ibas a quitar las staples sino que también le ibas a quitar un poco la consistencia al ya nada más tener dos varitas lo ibas a obligar a usar tres círculos de magos y aún así le iban a dudar pero con este golpe simplemente no uses tantas cartas staples ya que generalmente no se usa un mago de la ilusión oscura por tanto todavía puedes ya sea meter una carta staples que esté limitada a dos o quitar el mago de la ilusión y meter tus dos copias de dicha carta limitada a dos entonces siento que sigue estando muy poderoso el deck de magos incluso justamente acabábamos de subir la tier list en el discord y habíamos puesto magos como tier 1 yo sé que algunos lo ponen como tier 2 pero bueno que está en el top tier está en el top tier creo que esto no nos está tocando realmente así que creemos que va a seguir por ahí de manera al final vamos a hablar acerca de la tier list como creemos que va a quedar luego viene limitadas a dos héroe de visión bion vuelve a la lista de cartas limitadas el bion según yo creo que se está usando nada más a dos eso simplemente es para quitarles las cartas staples ya que el héroe enmascarado lo que hacía también es OTK entonces usaban muchos olas tornados así que ya con esto quitan los olas tornados o por lo menos ya estás obligando a que nada más usen un solo bion y un olas tornado o alguna otra carta staples como controlador amigos porque de hecho ahora el deck con los vision heroes convocan muchísimos monstruos así que si te toca en turno 2 lo que puedes hacer era controlador de enemigos con tantos monos que tienes en el campo quitarle el mono a tu oponente y pum 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 entonces creo que está bien así para ya tener para limitarles un poco sus cartas staples luego tenemos el cristón rion otro golpe a los cristones igual esto simplemente es para quitarles un poco las cartas staples ya que no tenían ninguna carta limitada ya con esto ya tienen al fin una carta limitada pero aparte la habilidad creo que es lo que más les va a pegar ya que no pueden hacer el primer combo en el primer turno así que vale otro deck muy poderoso que se está usando muchísimo hoy en día golpeado gracias a esta banlist y luego tenemos las limitadas a 3 primero las primeras 2 creo que vienen englobadas de hecho nada se las voy a mostrar todas de una vez si se fijan vienen un monstruo luego una magia luego otro monstruo luego otra magia eso quiere decir que pensaron estas dos juntas ¿y por qué estas dos juntas? porque los dragones del trueno precisamente usan el cofre de oro sellado de hecho usan el cofre a 3 así que ya con esto reducen muchísimo el uso de las dos cartas precisamente esta tal vez la reduzcan a 1 y dejen este a 2 o este a 2 y esta a 1 para tener un poco de consistencia con los dragones del trueno pero ay si siento que le están pegando mucho a los dragones del trueno y eso que aún no sale realmente la carta que los hace poderosos que es el dragón levianera otro deck que está siendo muy muy golpeado por esta banlist y luego tenemos a la escudera shiranui limitada a 3 ahora no siento que le afecte mucho a los shiranuis esto simplemente ya no pueden usar ciclones ya no pueden usar el cofre de oro sellado por ejemplo y bueno creo que es más bien limitarles un poco también y por último tenemos la carga de la caballería ligera eso simplemente creo que es una preparación ya que saben que sin ningún mortal se resistirá ahora si el engine de los light swarm que va a crear cementerio va a estar muy muy usado entonces se están preparando yo creo que para eso ya que este engine se usa por ejemplo con los thunder dragon también se puede usar con muchísimos muchísimos decks así que creo que esta es una preparación extra estoy seguro que se van a seguir usando los luminosos para poder hacer muy ricos cementerios y tal vez también ahora ya los luminosos vayan a ver un poco más de juego gracias a que ningún mortal se resistirá va a estar nerfeado no estoy diciendo que sí porque de todas maneras creo que ningún mortal se seguirá usando pero ya es una ayuda para estos light swarm y bueno para los que no vieron la tier list que subimos este mes aquí la tienen habíamos puesto magos, cristones y los chanluis en tier 1 tier 2 los decks que casi siempre se pueden usar los decks que la mayoría de los que juegan la copa KC usan como decks secundarios porque son los que acoplan a casi cualquier situación y en tier 3 tenemos decks o tecas como el black wings y el ciber dragón entonces con esta van list yo creo que los cristones si les va a ver muy afectado principalmente por la habilidad pero aún así van a seguir siendo usados yo creo que a lo mucho van a bajar a tier 3 chanluis como dijimos no fue tan afectado nada les quitan las cuentas de staples y magos oscuros sentimos que no es para nada afectado lo que sí es severo elementos y los thunder dragon creo que son los más afectados severo elementos nomás porque no pueden sacar luego luego a su purgatrio pero los thunder dragon sí les quitaron su habilidad y aparte también les pegaron varias de sus cartas creo que este deck bajará mucho vamos a ver si luego le sacan más soporte por lo menos al deck caos para ver si pueden renacer pero ya veremos y es posible que los decks o deck caos ahora vean un poco más de juego o sea los decks black wings y los decks de ciber dragones pero ya veremos cómo se estabiliza el meta igual ritual beast como potencial puede subir ya ahora sí a la tier list estoy casi seguro que se va a estar viendo como tier 2 tier 3 pero bueno diganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye no olviden de suscribirse